El que más quiero, aunque no es tan fuerte contigo Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y yo salgo con todos los días, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Porque en realidad, es lo que más quiero Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y no me vayas a fallar, hoy que más te quiero Porque en realidad, es lo que más quiero Y no me vayas a fallar, hoy que más te quiero Y no me vayas a fallar, hoy que más te quiero Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y no me vayas a fallar, hoy que más te quiero Porque en realidad, es lo que más te quiero Y no me vayas a fallar, hoy que más te quiero Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino Y le pido a Dios, que no gane mi destino